hola hola hoy los trao traigo de paseo a un lugar muy bonito vean vamos en el área de rosas vamos a ver qué encontramos es la primera vez que vengo acabamos de salir de este lugar hay muchas plantas muy bonitas precioso las rosas miren esos colores de estas rosas son rosetas pequeñas muy bonito igual vean esto diferentes tipos de rosas miren este color anaranjado qué me dicen ese color vean qué precioso miren 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 todas las rosas tienen nombre disculpen que no les dé el nombre pero este como pueden observar hay muchas personas y pues también están tomando fotos videos y pues la bulla también miren espero que disfruten este lindo lugar es un área de puras rosas miren este color qué precioso miren 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 estos dos miniaturas igual que mi dedo jajaja qué preciosos miren bueno salimos en el área de las rosas vamos a ver qué encontramos más por acá a este lado hay un lago muy precioso vamos a pasar aquí hay un puentecito miren qué precioso lugar está muy grande este lugar no sé ni para dónde agarrar por acá o por acá miren qué precioso lago está muy lindo este lugarcito luego el área está muy fresco por los árboles por aquí corre un riachuelo qué preciosas plantas escuchan el canto de las aves y y y y y y y y y por allá hay una quinceañera miren estos tréboles bien matizados miren esa begonia ya está marchita la flor pero vean son como campanas miren esto dice que es una travescantía pero está muy diferente a las que yo conozco miren la flor y y por allá está la flor de peón y vean qué preciosos los colores a y que entonces a ¡Suscríbete al canal! 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 Está lindo esta área de niños Para que ellos jueguen Mientras uno recorre El lugar Puede quedarse los niños ahí con alguien más ¿Escuchan ese sonido? Eso es eso Se escucha muy bonito Esta planta se parece al chipilín Se parece al chipilín Vean Casi las flores son las mismas Mira, solo que el chipilín es amarillo Vean Ahí va pasando un pescado Bien grande Bueno, aquí dentro Del Del garden Hay restaurante Así que si vienen a pasar Un tiempo en este lugar Recorrerla bien Y no se preocupen por la comida Que hay un restaurante Guau, vean esto Que grande Ahí van los mini pescaditos Vean Está clarito el agua aquí Y ahí van Unos pescaditos Bien bonito el lago Miren estas flores El Japanese Snowbill Se tiñe de blanco Se tiñe de blanco Vean Esta es la flor Vean Está soplando mucho viento Así que no están quietecitos Es muy grande esta área Bien bonito el agua bueno yo solo estoy dando como la vueltita aquí nada más por donde está este lago falta mucho otro tramo por donde está el restaurante está muy largo este tramo pero está muy bonito si uno se pues graba todo verdad que está a nuestro alrededor me llevaría como dos horas tal vez hay muchas plantas de diferentes colores hay suculentas agaves bromelias muy bonito este lugar eso sí está un poquito caro la entrada creo que está a 20 dólares por personas 15 los niños la verdad no me fijé cuánto pagaron en total nosotros somos 5 los que venimos pero sí allá adentro hay plantas tropicales muy bonito ya les estaré subiendo un shorts no iba a grabar la verdad no pensaba grabar pero ya estando en este lugar la verdad digo por qué no grabar un poquito de este lugar si las personas quieren venir pues más o menos tendrían una idea de cómo es por acá adentro conocer un poquito más miren esta planta esta planta precioso color miren este blueberry ay qué precioso miren ahí vienen ya los blueberries tan peques todavía esta es la matita aquí les muestro un poquito vean pues este en el 2008 ahí está un poquito más de la información bueno chicos y chicas muchísimas gracias por acompañarme me estoy despidiendo porque voy a recorrer otra área ya con mi familia porque me separé un poquito para grabar así quedando solita tengo que buscarlos y ya estamos en el área de las rosas de nuevo así que nos despedimos y nos vemos hasta un próximo video bye 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 y y y y y y Gracias.